Ya estoy listo, Liz. ¿Por qué vas a aparecer? ¿Por qué no vas a aparecer? ¿San? ¿Por qué tú no vas a aparecer? ¿Por qué ya te grababa con mi hijo? ¿Y si mueres? Ah, pero es mi problema. No, espera. Mati grababa mi canal de YouTube. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Vas a decirme lo que pasó aquí? ¿Por qué? ¿Por qué no vas a aparecer? ¿Por qué? ¡Para! ¡Bón! Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.